Ahora que el Poder Judicial declaró infundado el pedido de la Fiscalía para exhortar a Jennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, a participar en las diligencias programadas en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso Anguía. Así lo resolvió el juez Raúl Justiniano en la audiencia de incumplimiento de reglas de conducta en contra de la investigada, explicando que ella tiene la facultad de asistir o no a las diligencias del deslacrado programadas por el Ministerio Público. Asimismo, recomendó a la Defensa Legal de Paredes Navarro a tener una conversación más fluida con la Fiscalía a fin de evitar confusiones entre ambas partes. Se resuelve, uno, declarar infundado el pedido del Ministerio Público en cuanto a la exhortación a la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro en los seguidos en su contra. Dos, recomendar al abogado defensor de la investigada Jennifer Paredes Navarro para que en lo sucesivo presente los escritos correspondientes a fin de evitar cualquier tipo de confusión y no generar perjuicio en terceros respecto de los cuales estén ustedes involucrados.